Creo que es muy malo para el país, ha demostrado una vez más que gobierna otro que no es el que eligió la gente, la gente eligió un presidente y bueno, se le ha bajado línea a ese presidente, tal vez cobrando facturas internas. Es llamativo, esto comenzó con el presidente Mujica, comenzó con el presidente Vázquez y sin embargo, el sector del presidente Mujica hoy está en contra de que se siga adelante con el TISA. Seguimos dejando pasar las oportunidades, antes fue el tratado con Estados Unidos, el tratado libre de comercio, hoy es este. Quedándonos afuera del mundo globalizado seguramente no vamos a llegar muy lejos. Pero bueno, lamentablemente creo que es un nuevo error del frente amplio, del gobierno en este caso, donde pesa más la ideología que la política de Estado del Uruguay. ¿Amerita hoy la interpelación al Ministro? Bueno, hay anuncios de que así va a ser, por lo menos ser convocado en el régimen de comisión general. Yo creo que amerita que se explique, que se dé las explicaciones, un gobierno que había empezado con mucha fuerza con este tema, que hoy le han torcido el brazo nuevamente y creo que lo deja en una posición muy debilitada. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.